El Juzgado de Paz de 16º turno de Montevideo emitió ayer el primer fallo que condena al Estado uruguayo a indemnizar a pasajeros por el cierre de la aerolínea Pluna Sociedad Anónima en julio del 2012. Quienes impulsaron la demanda son siete clientes que no pudieron viajar a Río de Janeiro por el cierre imprevisto de la empresa el 5 de junio, según informa hoy el diario El País. El fallo judicial mandata al Ministerio de Transporte y a Pluna Ente Autónomo a pagar un total de 5.000 dólares. Las demandas reclamaban en total 11.863 dólares por el costo de los pasajes que no pudieron usar y por daño moral, pero la justicia les bajó el monto a menos de la mitad. Además de tratar de relativizar el documento presentado por los querellantes, los abogados de Pluna Ente Autónomo y del Ministerio de Transporte argumentaron que el cierre de la aerolínea fue decidido por el Ministerio de Economía y que la responsabilidad civil debería recaer sobre Pluna Sociedad Anónima.